Johanna, parece que no venías Pisa ¿Por qué? La invitación del campeón, ¿cómo lo ves? Me encantan tus pecas Johanna Sanmiguel tiene una nueva dupla y es Renzo Schuller El conductor viene recibiendo críticas al no enfrentarse a Johanna como lo hacía María Pía Copelo Johanna, parece que no venías Pisa ¿Por qué? La invitación del campeón, ¿cómo lo ves? Me encantan tus pecas Sí, cosas lindas que te quedan Del filtro que te he puesto Tras la salida de María Pía, se especuló que Johanna y Pía eran enemigas Y no se podían ver Algo totalmente alejado de la realidad, ya que Johanna visitó la casa de María Pía Y ahora por aquí, miren con qué me encontré, con la chatita, en la casa de Pía Ahí va con la chatet Nadie ha participado en el story Chica Nadie le echó un paso a... Anja Arizaga también estuvo presente y lo grabó todo La chatita, en la casa de Pía Ahí va con la chatet Chica Llegué Ay, perdón Ay, 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 la casa de Pía Ambas presentadoras se reunieron para grabar contenido para sus redes sociales Querida Pía Coquelo, ¿cómo estás? Vi que posteaste el challenge que hice En la cama No te salió muy bien el quiebre María Pía está alejada de la televisión y enfocada en sus redes Por lo que no tendría un pronto retorno Casi no puedo sentir el combo Sentir el combo Ya es, ya sí Sentir el jelly Sentir el jelly Sentir el jelly Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y sé parte de disciplines Pro YouTube